Congreso, yo no tenía lugar para sentarme. ¿Y ni cubrebocas traía? Ni cubrebocas, todo era... Felicidad, salvorio. No, no, allá había como 10 millones de pesos de funcionarios en salarios perdidos, güey. No sé qué estaba haciendo tanto mundo en una instalación del Congreso. Hasta los alcaldes que... Alcaldes, los diputados teníamos que ir, ¿no? El gobernador... Bueno, pero tú tienes tu curul seguro, ¿no? No, güey, me quitaron mi curul. ¿Cómo? Pues así es el Congreso. ¿Pero quién te quita el curul? Pues mala operación ahí. La gente de servicios parlamentarios se les ocurrió para acomodar más sillas y lo que no entendieron es que el pleno del Congreso es el que tiene que darle vigencia. Pero bueno, allá no pasó nada. Me cambié. Lo único es que ayer cambié de tres bancadas, güey. Llegué a mi lugar y estaban... Los de Movimiento Ciudadano, bien gandallas, agarraron mi lugar, ¿no? Ah, mira. Entonces, este... Me fui, me sentaron con el pan. Olía azufre, por cierto, ¿no? Ah, jajaja. Y luego llega la diputada Mirna Grimaldo y dice, oye, ese es mi lugar. Y pues sí tenía razón. Y, ¿sabes qué, Mirna? Perdón, me dijeron que me sentara aquí. Luego me moví tres lugares. ¿Al PRI? No, sigo en el pan. Ah. Y luego llega el diputado Leal. Eh, güey, ese es mi lugar. Y yo, oye, a ver, yo soy bien educado. Sí me quito de mi... Porque yo me podría haber puesto con los ministros en, oigan, párense, ese es mi lugar. Entonces, me paré. ¿Y dónde crees que terminé? En el PRI. En el PRI, güey. O sea, terminé en el PRI. ¿No? Me tenían acotado. Estaba entre el gabinete del gobernador y el PRI. Yo ahí encerrado. No podía hacer nada, güey.